¡Vámonos hoy! Quince verde que en tus ojos otan ¿Qué, qué, 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 qué dijo? Quince verde que en tus ojos otan Su canción del Pancitas TV Así lo verán bien feo Pero tiene sus ojos verdes ¿Cómo tienen sus ojos? Panzones de cargajo Quince verde que en tus ojos otan Vamos a mandar un saludo Para Chen Maconga La Magna de Zacatejo Quince verde que en tus ojos otan Noventa y siete ¡Panchito Lobos! Mira Oye 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 Marillolis Oye Ya no bailes Marillolis Sí, sí baila Impresionante Oye Oye Ah, porque para shows privados Fiestas Eh, divorcios Llame de a Marillolis ¡Avanche! Noventa y siete No cobra caro Mira No te va a resolver tampoco nada Oye Pero vas a ganar en el fish Oye Oye Dios ¡Panchito Lobos! Noventa y siete Para la persona de Acuestro ¡Panchito Lobos! ¡Panchito Lobos! ¡Panchito Lobos! Para Michelana Yasmín Michelana Soté Que pegó a la pan ¡Panchito Lobos! ¡Presionante! ¡Frabecito, suavecito! ¡Para José Morales! ¡Son mis locos de tortuja! ¡Ciapapáña! ¡Ese mundo no parece! ¡Agenera, carocho! ¡De chachapa! ¡Cuando tú te acercas! ¡Veis siete! ¡Tiburón, carocho! ¡Chespan! ¡Yo no sé! ¡Calleganos del sabor! ¡Oye, mi chavisomori Adri! ¡Ven, ven, ven! ¡Sabrosita, linda! ¡Los amos del sabor! ¡Mi comadre López! ¡Y su amora Nanza! ¡Sin manito! ¡Quiero mirar lo que ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y todos! ¡Vaneros, venciantes! ¡Suscríbete! ¡Y dices! ¡Ya venimos y reyugamos! ¡Todas las floreas! ¡Modeloso barrio de Santiago! ¡Chico tempo! ¡Sábado, chuchamos! ¡Suscríbete! ¡Gran medalla! ¡Suscríbete! 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 Mi compadre Caimito Caimito y Susi Y de Tania Y porque estamos En Seria Para Floriría Floricería Omar Alexis Que nos acompaña Para Jerry Canalitos 26 Para el 97 Draco Vázquez Siempre con la paña Caño TV Ania Esta noche Grábanle mis hermanos Grábanle Para Canal y Music Arriba de los barrios En la diloper de las cámaras En el TV En la diloper de las cámaras En la diloper de las cámaras En el TV En el TV Llegó mi compadre López En el TV Parece igual Y somos la danza Cuando Todos mis llamacos amos del sabor En el TV Impresionante Impresionante Yo no sé qué hacer Ven, ven, ven Oye, mira Ven, ven, ven ¿Qué pasó? Quiero mirar Amorísa se va Sí, ven, ven ¿Cómo? Quiero mirar Ven, 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 ven ¿Qué pasó? Quiero ver La privada del cerebro ¿Quién pegó a la panía? ¡Para noche! Impresionante Para mi letra y sonidera de mí ¡Panía! ¡Panía! Noventa y siete A Colisa se va ¡Para noche! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Inition! Esta noche para Michalada La Bruja De parte de la Chiris De Tlaxcala el 5 Para todos los pollos negros Hermosa La Chacala